¿Qué es la interacción entre un parásito de cría, que es un ave que pone sus huevos en los nidos de otras aves, y deja que sus crías sean cuidadas por estos padres adoptivos? En nuestro caso, las especies de estudio son el críal europeo y la corneja negra. El críal es el parásito y la corneja es el hospedador. El resultado principal de nuestra investigación es que esta interacción entre este parásito de cría y el hospedador en realidad no es tan negativa como el hospedador, como siempre se había creído. Siempre se cree que el hospedador paga un coste de esta interacción, siempre es dañado y el parásito siempre se beneficia. Y nosotros, sin embargo, hemos visto que en este caso la corneja, que es el hospedador, en realidad se puede beneficiar de alguna forma de la presencia de este parásito de cría en el nido. Entonces, esta interacción no es estrictamente de parasitismo, sino en ciertas circunstancias puede ser incluso de mutualismo, donde ambos se benefician de la relación. Este trabajo se basa en distintos experimentos, distinta forma de analizar los datos. Hay una parte que es el análisis de una base de datos de largo plazo, que ha sido recolectada durante muchos años, empezamos en 1999, y se basa en la recolección de datos sobre la reproducción. Es decir, localizar los nidos, contar el número de huevos, monitorear si el parásito de cría ha puesto su huevo o no, ver el éxito de eclosión, cuántos pollitos se eclosionan, y luego ver si el nido llega al final de la reproducción o si es depredado antes. Entonces, este es un trabajo rutinario que dura toda la temporada de campo. Luego hemos hecho un experimento de campo. Es decir, hemos trasladado pollos de críalo, del parásito, de nidos parasitados a nidos no parasitados, para ver si efectivamente la presencia de este pollito de parásito podía de alguna forma beneficiar al nido donde se encontraba. Entonces, este es un trabajo que ha durado dos años y ha sido bastante intenso. Luego hay una parte de trabajo de laboratorio, donde hemos analizado la composición de esta secreción que el parásito de cría produce cuando es molestado y que, según nosotros, es el mecanismo con el cual el parásito de cría protege el nido frente a la depredación. Y este trabajo se ha realizado en Suiza con nuestros colaboradores de la Universidad de Neuchâtel, donde han hecho análisis químicos de esta secreción. Y luego ha habido otra parte que ha sido el trabajo, bueno, el experimento para ver si potenciales depredadores de verdad eran inhibidos por este producto que secreciona el pollo de cría, entonces hemos hecho experimentos con gatos, con aves rapaces y con cornejas para ver si un cebo tratado con esta secreción le resultaba apetecible o no a estos animales. Y hemos visto que no, que no les gusta. Bueno, en el caso del parasitismo de cría, no, es la primera vez que se demuestra de forma rigurosa que un hospedador se puede beneficiar de la presencia de un parásito de cría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!